Bienvenido y bienvenida a la tercera unidad del curso Educación expandida con nuevos medios. En este primer vídeo os presentamos los objetivos de esta unidad. Vamos a conocer una de las experiencias clave de la educación expandida, el Banco Común de Conocimientos. Bajo la premisa de que todos tenemos algo que enseñar y que todos tenemos algo que aprender, el colectivo Platonic inició en 2006 el Banco Común de Conocimientos, un proyecto que pone en tela de juicio la transmisión de conocimientos en el sistema educativo tradicional y lo hicieron con grandes dosis de innovación social. Además de conocer cómo se pone en marcha un Banco Común de Conocimientos, os hablaremos sobre las ideas de la P2P Pedagogía y de cómo es posible bajar Internet a la calle para ponerla en práctica. Otro objetivo que os planteamos es que con este módulo queremos comprender dos de los elementos característicos de la nueva cultura digital, la organización en red y el trabajo en comunidades de aprendizaje. Para ello tendrás que buscar un pequeño grupo de gente que quiera colaborar contigo para poder desarrollar las tareas que incluye el reto de este módulo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!